¡Suscríbete al canal! El Eléctrico, El Poderoso Se llaman Poderoso, no es que sea Poderoso, no Hay mejores Aquí lo tenemos, vamos a ver su habilidad Primera vez Tengo todo bien puesto Pues vamos a ir con él Ya sabéis que es un curandero, no es un atacante Aún así podremos hacer alguna que lo trabaja O muchas asistencias Tenemos otro tipo de faena Eh, retrovisor de la leche Que no me deja pasar Tiene buen cargador, es un disparo ya veis También no está nada mal Lo que no tiene es mucho ataque Lógicamente es un curandero Ahí tenemos uno, qué bien Oh, han roto el este Se está curando más rápido de que yo le quito Bueno, hay una solución en esto Y es un ataque fuerte Oh Eso era un astronauta Bueno, he matado a uno Que eso está muy bien Con lo poquito que quita El elemento eléctrico, pues bueno No es muy dañino Lo que tiene bueno es que Si hay enemigos uno cerca del otro Pues le daña Le daña al mal lado ¡Ostras! ¡Oh vaya! Ah, me doy cuenta Iban a venir a ayudarle, lógicamente ¡Qué lástima! Bueno, tienen el teleporo en ese lado O sea, el otro lado ya no hay que mirarlo demasiado En este lado En este lado Es el que tenemos que estar pendiente Que es donde se va a concentrar su ataque Ahí tenemos dos Tenemos tres Vamos a la base Lo que tenemos que ayudar ahí Bueno Normal Entre que hay un equipo que no sabe Cubrir Y yo voy con la florecita Puede ser que no lleguemos muy lejos Eso se intentará de todas maneras Cago ¿Dónde salió ese zombie? ¿Por qué vienes a por mí? Si yo no te he hecho nada Soy una pobre girasol Toma Un pobre girasol que no puede defenderse por sí mismo Porque no tiene fuerza de ataque Bueno, eso es lo que creen la mayoría Ay, señor Como me lo paso, tío Aunque no tenga fuerza de ataque Me sé mover Que sí Uy Le ha ayudado el otro El de atrás Si no, no puede ese Bueno, bueno Llevo cinco Puede que la partida dure mucho Porque difícilmente se puede defender ¿Esto qué es? En nuestra base, ahí Toma ya Con la cara Sí, sí Que se aprovechen Que se aprovechen Ahora que pueden Que luego cuando me toque zombies Van a tener problemas Tienen el este aquí Vale, es bueno saberlo Y ahora Van por la base Y ahora A defender Ese no sabe manejar el ingeniero El básico Pero vamos No sabe más Oh, me ha envidado Bien Y en si no tenía racha Supongo sería el rachero Que he llevado Todo el rato De ese sentido O es ese Vamos a molestar Calculado mal Ahora El cañón me está dando Me ha jugado bien Bueno, no voy mal Siete Siete con una florecita El tercero mejor de la partida No está mal Y yo creo que no me estoy poniendo a curar Que cuando me ponga a curar Tendremos más Venganza Venganza Bueno, la mansión Dave Con florecita No quiero ni pensarlo Ya veis el ataque que tiene No tiene demasiado Pero aún así Se puede defender Porque tiene mucho cargador Tiene 50 balas de disparo Que no está nada mal Y su cadencia A la hora de disparar Tampoco está nada mal El problema Reside En otras cosas En esta flor Hay uno ahí atrás Hala, pues listo Llevo 10 Lo que es una vergüenza Es todo esto de aquí Yo llevo flor Y llevar un girasol No es excusa para no matar Llevo 10 Yo voy el tercero de la partida Y no es el de fuego Si fuera el de fuego Aún llevaría el doble Porque es que realmente El de fuego quita mucho El añadido de fuego En el girasol Se nota una barbaridad A la hora de hacer bajas Uy, asistencia Qué lástima Que no toques el cañón Toma No has aplastado Guau, pero qué es esto ¿Pero estás por una florecita o qué? Ah, que me han puesto el cañón antes de que yo lo pusiera Te decía yo que me había quedado parado Hay que entrar, hay que entrar muchachos Hay que saber jugarle, no sabéis Toma, me ha dado la onda extensiva, la bomba larga Siete tíos metidos, yo no voy a poder defender suelo Pero más claro, agua Qué vergüenza Uff, te han salvado Todos los impactos directos iban a la cabeza En la zona final, pues si llegara, pues tendría que cambiar de personaje para ganar la partida Porque con este no voy a poder ganar Y no, tampoco me voy a dejar ganar Lo tengo muy claro Puedo dejar, puedes ver bases, pero dejar ganar, ¿no? Jamás Y creo que le ha quedado nada de vida, ¿ve? 32% aún le quedaba de un impacto ¡Viva! 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 Bueno, está empezando ya la ciudad Y no saben que en la siguiente partida los voy a aniquilar Y cuando sea plantas igual Ahora porque quiero enseñar a este personaje Pero me lo estoy tomando relax Pero si no, si van a tener un problemón Bueno, bueno Vamos a tomar un zombi, 14 Dos contra mí, venga va Mira, como me cambie, como me cambie no pasáis de esta base Como me cambie el personaje, vosotros seguís así Que como me cambie el personaje no pasáis de aquí ¿La base qué? ¿Qué hacen mirando lo que yo hago? Otro 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 quita el medio, mira, el canto es un medio me estás estropeando todos los disparos, hijo mío pero tiene el bien merecido, pero bien merecido ¿dónde ha volado el cuerpo de este? en el puto medio, tío hay un tío, nada más habéis perdido bueno, pues este era el personaje, el girasol de eléctrico espero que os haya gustado, yo me lo he pasado bien, relajado a veces un poquillo frustrado porque no podía matarlos pero bueno, 17, no está nada malo un girasol y en la tercera, en la cuarta base era esta que teníamos que defender la cuarta base, no está nada mal el lagardón este era el de curación, ¿no? sí, el dominio de curación espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego, deu ay, perdón no olvidad comentar y darle like si os gusta y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego, deu